¡Hola mis Viquitubers! ¿Cómo están? Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este vídeo vamos a preparar estas deliciosas costillas a la barbecue sin horno hechas en la estufa. Acompáñenme, les encantará esta deliciosa y rápida receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son 1 kilo 250 gramos de costilla de sed y esta ya debe estar lavada 1 trozo de cebolla de este tamaño 1 diente de ajo grandecito 2 hojitas de laurel de este tamaño 2 clavitos de olor 2 cucharadas de mantequilla o margarina sin sal que es el equivalente a 30 gramos 1 cuarto de taza de azúcar moreno o mascabado como tú lo conozcas y es el equivalente a 50 gramos 1 cuarto de taza de salsa tipo inglesa que serían 60 mililitros 1 taza de salsa catsup que son 240 mililitros Páprica, cebolla en polvo, ajo en polvo, el jugo de medio limón que debe estar colado 1 cucharada de vinagre blanco, aunque si no tienes blanco puedes usar de manzana Sal molida, sal de grano, salsa tabasco, pimienta negra molida 1 cucharada de mostaza, 1 cucharada de miel de abeja y aceite Si no tuvieras salsa tabasco puedes poner chile en polvo Comenzamos partiendo las costillas Regularmente en las carnicerías ya entregan las costillitas limpias y sin grasa y sin esta telita Pero si por si acaso las que compraste no se lo han quitado simplemente hay que hacer esto Miren, ponemos la mano así Y jalamos Vamos metiendo nuestro dedo y es muy fácil retirarlo Así es como queda También si acaso ves que tuvieran mucha grasa pues se las retiras Yo estas las voy a dejar así Y las voy a cortar ya sea de dos o tres huesitos, esto ya es cuestión de gustos Una vez partidas las vamos a poner a cocer junto con el trozo de cebolla, el diente de ajo, las dos hojitas de laurel, los dos clavitos, una cucharada de sal de grano y agua suficiente para que todo el tiempo estén cubiertas Yo puse litro y medio de agua pero todo depende de la olla donde estés poniendo las costillitas Encendemos a que esté a fuego alto y esperamos Las costillitas ya casi están listas Mientras tanto vamos a ir preparando la salsa barbecue Para ello vamos a poner a derretir las dos cucharadas de mantequilla, esto a fuego bajito Una vez derretida la mantequilla ponemos la taza de salsa katsu La salsa tipo inglesa Azúcar Jugo de limón Una cucharada de vinagre blanco Una cucharada de mostaza Una cucharada de miel de abeja Una cucharadita de salsa tabasco Media cucharadita de sal molida Y ponemos una cucharada de páprica Media cucharadita de ajo en polvo Y media cucharadita de cebolla en polvo Ponemos bastante pimienta negra molida Y ahora mezclamos muy bien Y a partir de este momento vamos a estar moviendo todo el tiempo Y la vamos a cocinar a fuego bajo La dejé al fuego durante 5 minutos y a fuego bajito Mezclando todo el tiempo Así es como está Le apagamos al fuego y la reservamos Ahora vamos a poner en un recipiente Un cuarto de cucharadita de páprica Un cuarto de cucharadita de cebolla en polvo Un cuarto de cucharadita de ajo en polvo Un cuarto de cucharadita de sal molida Pimienta negra molida Y una cucharada de salsa inglesa Esta es extra a la que usamos con la salsa barbecue Y ahora mezclamos muy bien todos estos ingredientes Han pasado 80 minutos Las costillitas ya están cocidas Le apagamos al fuego Y las vamos a retirar para poder quitar este caldo Aquí mismo en la cazuela vamos a agregar un poco de aceite Y lo calentamos Mientras se calienta el aceite Vamos a marinar las costillas con lo que acabamos de preparar Por todos sus lados Y después las vamos a llevar a dorar Una vez marinadas las ponemos a dorar Y lo vamos a hacer en dos partes Una vez doraditas las retiramos Y ponemos las otras Una vez que ya están doraditas Le bajamos al fuego Y regresamos las primeras que doramos Y vamos a poner los juguitos que soltar Y enseguida vaciamos la salsa barbecue Y vamos a mezclarlas para que queden bien bañaditas Y aquí las vamos a dejar cocinar un ratito a fuego bajo Han pasado 15 minutos a fuego bajo y mezclando Te recomiendo poner la parte de la carnita hacia abajo Para que se dore un poco En este momento le apagamos al fuego Y ya están listas Quiero que vean esto Miren nada más ¿Qué les parece? Es una verdadera delicia Vean nada más Y están súper suavecitas Y deliciosas Miren Pues ya viste que fácil Y que rápido Es preparar estas deliciosas Costillas a la barbecue sin horno Las podemos acompañar Con elote Puré de papa Papas a la francesa Papas en gajo Frijoles refritos De la olla Arroz Etcétera Esta cantidad que preparé Rinde de entre 4 a 5 porciones Acompañada de sus guarniciones Aquí al final de este video O en estas tarjetas Que están apareciendo ahorita O aquí abajo en la descripción Te voy a dejar links De recetas deliciosas Como estas riquísimas costillitas Te invito a que te suscribas a mi canal Vicky Receta Fácil Comparte Activa la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones De los videos nuevos Y dale like A esta delicia Vamos a probar A ver que tal quedó Están bien suavecitas Y de un sabor Nada más Están perfectas Para botanear O para platillo principal Incluyanlas en su negocio Consientan a sus seres queridos Les mando Besitos tronadores Y abrazos apretujadísimos Por favor cuídense mucho Los quiero un montón Adiós 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 Gracias.